ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido sanados por su llaga hemos sido curados por su llaga y Jesucristo estando en la cruz del Calvario pronunció siete palabras y la última fue en el Evangelio según San Juan 19.30 dice Tetelestai es la palabra griega traducida al castellano al español consumado es es terminado me gusta porque en inglés dice it is finish concluido es he venido por la cual he venido a morir y es por la sanidad de todos nosotros el perdón de nuestros pecados la redención y la salvación que solamente en el Hijo de Dios encontramos que Él es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él que le parece si se pone sobre sus pies que se pone sobre sus pies es lo que se pone